Yo tengo que esta semana desalojar acá y no tengo, realmente no tengo donde ir, realmente no tengo donde ir. ¿Y cómo se atravesan estas horas junto a su hijo? Sí, mucho nerviosismo conmigo, mi hijo anda muy nervioso, porque no sé, si no consigo esta semana, yo le dije a mi hijo que voy a sacar las cosas de la calle, aunque me deje en la calle, porque eso me tiene muy nerviosa a mí, tanto a mí como a él también, que los alquileres son muy caros, no bajan de 55 mil, me desposo, yo no dispongo para pagar eso. Además, quienes le alquilan también le piden cierta seguridad, justamente como usted escribe. Sí, sí, me piden cierta seguridad, no quiere que yo me vaya sola, que tengo que tener cuidado. Tengo una chica que es la que está acá conmigo, ella se va conmigo. Ella va a estar conmigo permanente, ella ya en la casa, tengo los cuidadores, todos. Tengo dos cuidadores, tengo una de la chica de lunes a viernes, de 8 a 1, y el chico viene otro cuidador el día sábado y domingo, de 8 a 1. Pero las demás horas yo estoy con mi amiga, se queda ella a dormir, todo conmigo en la casa. Muchas gracias, esperemos que tenga una respuesta. Gracias a usted y gracias por haber venido a hacer que Dios quiera y la Virgen toque el corazón, porque esto es muy feo andar rodando de un lado a otro como yo ando. Gracias. 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 Gracias.